No olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita y... Bienvenidos a un nuevo video ¡WOW! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡WOW! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero por qué? ¿Por qué me tiran? ¿Quién me está recortando el pelo? ¡Ay, papá! ¡Papá! Mira eso, te voy a dedicar una jugada extrema ¡Papá! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Papá! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Pero qué bonito! ¡Qué bonita muñeca! ¡Qué feo muñeco! ¡Qué feo! ¡Era una cabra! ¡Hola! Estrello contra la reja pues yo también ¡Aaah! ¡Me dolió, papá! Mira, yo te voy a contar algo compañero En esta vida hay que luchar por nuestros sueños Y yo estoy luchando por comerme este helado tranquilamente Sin que la lluvia me fue el helado Sí, ya sé, tengo frío, tengo todo Pero mi helado es lo más importante El helado es lo mejor ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ah, que no lo encesito! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que no puedas! ¡Pues te... ¡Toma! ¡Que... ¡Uu! ¡U! ¡Pero duele! ¡Papá! ¡Aaah! 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 ¡Uno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que yo no me voy por vencido! ¡Mira esto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que yo todavía no me rindo! ¡Esperate! ¡Uno! ¡Dos! ¡U! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Que soy el mejor! ¡Todo mundo la... ¡ah! No te caigas por favor No te caigas por favor No lo hagas No lo hagas Por favor Venga chavales Vamos a darle a la situación Y yo voy aquí muy contento de mi bici Bien contento de la vida Pero espérate, vamos un poco rápido Para, para, para Para Y vamos para arriba Baja el agua Baja el agua No, que baja el suelo